Y acá me sentaba usted en el guardia. Ah, serio. Ángeles del mar, caen a nero y todo estará enterrado. Ah, que en mi alma naves de un azul adentro del viento va. Las cruces del monte aguardan la luz, que las nubre y así descansen en paz. Las cruces del monte que siempre en mi llevaré, siempre ángeles del mar. Oh, por favor. ¡Suscríbete al canal!